Recuerdo de aquel bar de la Latina Donde te encontré llorando en el lavabo Unos chistes y a rir Dos chintones y un abrazo Buenos Aires y Madrid Al final se han encontrado Me viviste entre las mantas de mi cuarto Y esa noche frenó en seco el calendario Por las tardes fueron parques y museos Por las noches nos quitábamos los miedos Eran días de guardar, fueron noches de desvelos Tú pensabas que el amor era poco más que un juego Y una tarde me dijiste yo me vuelvo Y alguien apagó la risa en los espejos Y te fuiste huyendo como los pájaros del infierno Seré la excepción Mi dolor no lo cura el tiempo No estoy loco Estoy re loco por vos No estoy cuento Es el recuerdo de tu amor Tú buscabas un amante de entretiempo Yo esperaba un corazón de cuerpo entero Qué distinto es mi dolor A tú te echaré de menos Me dijiste chao Milo En la Argentina se te esperó Y llovió en la terminal del aeropuerto Y alguien apretó el botón del desconsuelo Y ahora que nadie me lleva a la arena Ahora que nadie me dice mi adiós Hasta el mate que sobró Creo que se lo llevó el viento Al final lo que quedó Medio falso y medio cierto Solamente una canción de desencuentro Y la títula es re locos y recuerdos Y te fuiste huyendo Como los pájaros del infierno Seré la excepción Mi dolor no lo cura el tiempo No estoy loco Estoy re loco por vos No estoy cuerdo No estoy cuerdo Es el recuerdo De tu voz Y te fuiste huyendo Como los pájaros del invierno Seré la excepción Mi dolor no lo cura el tiempo No estoy loco No estoy loco Estoy re loco por vos No estoy cuerdo No estoy cuerdo Es el recuerdo No estoy cuerdo Es el recuerdo De tu voz No estoy cuerdo Es el recuerdo Ha sido un placer Buenas noches No estoy cuerdo No estoy cuerdo Gracias.